En tu cabeza No se entienden ya no? Acá, acá Bueno, aquí está el pecho Ah Oh, hey Justo En tu cabeza 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 No HD reforms Hay Eddie En tu cabeza En tu cabeza No En tu cabeza En tu cabeza A la gente ¿Qué? En tu cabeza En tu cabeza En tu cabeza ¡Suscríbete!